La Fuerza Aérea está en la Fuerza Aérea industrial porque es la industria más grande que tiene el Atlántico en estos momentos. En la Fuerza Aérea Colombiana, acá con tres, trabajan mil personas y tenemos equipos, 22 aeronaves para realizar los servicios del país. ¿Qué va a mostrar en la Fuerza Aérea acá? Allí tenemos un simulador de vuelo, que es un simulador de barrenas. También tenemos la parte del grupo técnico, el comandero, el comandero del tres, que va a mostrar cómo se hace el análisis de las estructuras. Y tenemos la parte de los UAB, que es la escuela de la EBAR, la escuela básica de aeronaves de botas vehiculadas, que es aquí en Barranquilla. ¿Y cuántas aeronaves tiene el CACON en su base acá en Malambo? Tenemos 22 aeronaves. Tenemos aviones de combate, tenemos aviones de interrupción, tenemos helicópteros, aviones de transporte y un avión de inteligencia.